A ver, ¿qué les pareció ayer? Porque ya me pareció un abuso. Fue la marcha de la lealtad. Entonces se desfiló el presidente, los secretarios, los importantes de este país. Pero llevaron a niños de primaria porque traían su uniforme escolar y los pusieron ¡Claudia! 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 ¡Ebrad! ¡Ebrad! Niños de primaria. Es penoso que se haga eso. ¿El viejo nuevo PRI? Ajá. Muy nuevo porque están re chiquitos. ¿Tú crees que estudiantes de primaria y de secundaria se emocionan por ver a Adán Augusto? Imagínate. Los niños de primaria ni siquiera pueden pronunciar su nombre. Para empezar. Ni yo. Sí. Es un absurdo. Es un manejo al más antiguo estilo PRIista, pero de segunda. Se me hizo ruin. Se me hizo triste que fueran las corcholatas a abrazarlos, a tomarse selfies. Fíjense, ¿no? El que el niño se tome la foto, sino que la corcholata sacó su teléfono y se tomaban selfies con los chamacos. Pero, ¿no oíste una de las propuestas que van a poner en discusión en las cámaras que para el próximo periodo de elecciones desde luego deben ser las presidenciales que voten los niños de 16 años? No. ¿Sí? No, hay una propuesta para bajar el número de años para diputados. Ah, sí. A 18 los diputados y a 21 los senadores. Aquí está. A ver. Graciela Sánchez está impulsando para que la edad mínima para ser diputado sea de 18 años. Ajá. Para senador, 21. Y 28 años para gobernador. Actualmente la edad para diputados es de 21, para senador de 25 y para gobernador de 30 años. ¿Quién fue la burra o burro que dijo eso? Graciela Sánchez Ortiz, presidenta de la Comisión de Reforma Política Electoral, legisladora de Morena que quiere reducir la edad. ¿Por qué? Pues su argumento tiene base. Dice ella que la mayoría de esta población son jóvenes de esa edad. Sí, perdón, pero a los 18 la mayoría no tienen ni idea de qué van a estudiar. Menos de lo que quieren de país. Ni siquiera a los 21. No, necesitamos gente que haya tenido, o sea, que se prepare en términos de una carrera quizá, o no carrera, porque si no entonces van a decir que es elitista, que tenga el conocimiento adecuado, una madurez. O sea, yo incluso pondría a los diputados a los 25, quizá un poco más. Los senadores 35 me parece que ya está más razonablemente, pero 18, cuando todavía se siguen emborrachando con gummy bears de vodka y gelatinas de ron. ¿Qué rico? 25 para senador. Actualmente 25 para senador. No, hoy son 35 los senadores, ¿no? No. 25. A ver, sí. Hoy, repito, la edad hoy para ser diputado, diputado 21, senador 25, gobernador 30. Lo quieren bajar prácticamente todas tres años, para que nos entendamos. Bueno, dicen que Alejandro Magno tenía veintitantos años cuando conquistó el mundo, ¿no? Pero siempre es decepción. No había ositos de Roma alcoholizados. Tenía un maestro particular 24 horas. Exacto, Agustín. Y murió a los 33, exactamente. Pero la experiencia de vida que se tenía antes no es la experiencia que ahora los jóvenes no han adquirido todavía. Todo es digital y la experiencia que no se vive como la de Alejandro nunca va a poder ser utilizada de una manera racional. Yo creo que sería un error bajar la edad de todos esos políticos mexicanos. Por algo se fijó esa edad. Creo que había una experiencia de que se necesitaba reunir un poco de carrera política en el liderazgo. Se supone que los diputados representan un distrito donde han tenido algún tipo de liderazgo y por ello se exige un tipo de madurez en el ámbito de las técnicas y el conocimiento de representar a las personas. Pero no son amigos del gobernante que a los que se hace se les da un puesto importante que es lo que se pretende en este momento sino alguien que surja como líder natural de sus comunidades. Claro, yo sí creo que hay jóvenes que son precoces intelectualmente pero no son la mayoría y para como están estructurados la elección de los candidatos dentro de los partidos muchos de ellos lo vimos con por ejemplo Kumamoto que era como una joven promesa hace ya varios años porque era alguien que salía de uno de los municipios de Jalisco cerca de Guadalajara e hizo su luchita y todo quiso la candidatura independiente para una diputación local y no pudo. Entonces imagínense que de pronto tienen ahorita dejemos a un lado a esta muy pequeña minoría de intelectuales precoces que a los 18 años ya tengan su conocimiento lecturas y todo porque les gusta la política y desde que eran jefe de grupo en sexto de primaria sabías hacia dónde iban el resto son comunes y corrientes a los 18 imagínense un sueldo de un diputado a los 18 años los va enloquecer la fiesta de por sí los que tenemos ahora se comportan como adolescentes y la charola y no sabes quién soy yo y se emborrachan y hacen fiesta imagínate a los 18 no, no, no esas son tonterías esta la mujer diputada de lideresa de la comisión debería ponerse a trabajar en cosas realmente importantes no se enojen mensaje buen día en lugar de reducir la edad deberían reducir pero los sueldazos que reciben los diputados y senadores en eso si estaríamos de acuerdo se ha peleado pero no se ha logrado yo no yo yo quiero que ganen bien y que hagan bien su trabajo y que se les haga responsables de sus hechos actos yo prefiero tener gobernantes bien pagados que hagan su trabajo y no gobernantes que trabajen pro bono que es lo que desearía todo el mundo y cuántos bien pagados porque a mí si yo soy de los que piensa que ganan en exceso que tienen mucho tiempo libre y que es poco poco lo que rinden por lo que ganan yo si lo creo siempre lo he creído rinden poco pero que ganen que ganen lo necesario para que trabajen bien y que ganen equivalente a ejecutivos de empresas importantes es lo que deben ganar pues entonces ganan mucho mucho los legisladores me parece que sí porque además ellos son los que asignan los los salarios de la administración pública además de acuerdo a los presupuestos y eso y entonces si te da se supone que cuando no hay sesiones andan viendo qué está sucediendo en sus distritos y se reúnen con los ciudadanos lo cual creo que en un 99% no ocurre y entonces ellos tienen dos periodos de trabajo donde tendrían que estar todos es el de el primero de febrero me parece que al 30 de abril y luego el del 1 de septiembre al 15 de diciembre en el otro hay una comisión permanente donde ahí hay una parte de algunos senadores algunos diputados pero en general si tienen o al menos en apariencia trabajan muy poco yo creo que para todas las necesidades del país tendrían que no ser dos días de sesiones porque además las sesiones son martes y jueves entonces tendrían que tener tres días cuando menos y lo otro si eso dicen que se reúnen con los ciudadanos entonces estar mostrando dónde cuándo cómo porque si parece que es excesivo lo que ganan para lo poco que logran de hecho ayer se volvió a discutir porque Pablo Gómez sostuvo que hay 400 personas que ganan más que el presidente en el INE Agustín pero ahí tendríamos que llegar al trabajo y lo que realizan para que haya una equidad o una equivalencia qué es lo que ofreces qué es lo que rindes qué es lo que solucionas para que el bono o el trabajo sea remunerativo en ese sentido la gente del que se crea alrededor del IFE trabaja y lo hacen muy bien cerrar eso sería una contraproducencia y no creo que sea conveniente bajarle los sueldos sino que todos deberíamos tener esa equivalencia entre lo que elaboramos lo que realizamos con éxito y nuestro sueldo a percibir y claro siempre sale la mentira de que ganan más que el presidente no ganan más de lo que el presidente arbitrariamente se fijó como su sueldo porque no ganaban más que el presidente conforme a la a la legislación anterior ellos simplemente como no se consideran sujetos a la autoridad del ejecutivo en ese aspecto no aceptaron esa medida unilateral del presidente de bajarse el sueldo él solito no quisieron y tenían derecho a no querer ahora se les acusa de eso pero se les acusaría a los siguientes que entrarían a funcionar después del de la puesta en vigor de esta de esta norma pero no a los que estaban antes alejandro oye pero además no solamente pensemos en el cash o es decir en el dinero que te depositan en el sueldo cada 15 o cada 30 al presidente no paga absolutamente nada digamos que gana en especie tú crees que saca oye vete 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 al super porque nos hace falta jamón y huevo aquí hay 200 pesos no le hacen su super seguramente su hijo el que esté estudiando le paga el fondo que tiene la presidencia la renta de lo que uno pagaría de renta por el departamento se lo pagan agua luz el internet los celulares los boletos de avión eso está bien está mal no está mal porque es el presidente pero que de ahí parta para mentir porque es una mentira es que ganan más simplemente cotejen todos los demás tenemos que pagar bueno yo no porque no soy funcionario público lo pago como como un profesional independiente pero todos los del servicio de la administración pública tienen que pagar su agua su luz su internet las colegiaturas este tienen que pagar el super tienen que pagar quizá el estacionamiento en la pensión porque no tienen un lugar todos esos gastos que uno parecería que que se dan por obra y gracia del espíritu santo el presidente al presidente si se nos pagan al resto de la población del país no maria antonieta del canto que creen cuando era pequeña recuerdo que mi mamá nos fue a recoger en la escuela y a cuando íbamos caminando estaban haciendo campaña para la presidencia nos fotografiaron y mi hermano se interesó en la política y ahora es Biden o quien que se nos acompañe no 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 no